La nueva normalidad se va instaurando poco a poco, también en la industria cinematográfica, una de las primeras producciones en retomar su rodaje es Matrix 4, tal como revelan unas imágenes del set de Kenny Reeves, Carrie Ann Moss y Neil Patrick. TMZ ha publicado las fotografías, en las que se pueden ver a los actores en Berlín, aparentemente dirigiéndose a sus camerinos y listos para comenzar a grabar. El rodaje fue suspendido el pasado mes de marzo, pero las últimas imágenes del elenco datan del mes de febrero y fueron todas tomadas en San Francisco.